¿Es posible saber cuándo se va a ovular para favorecer la fecundación? Sí, se puede estimar cuándo se va a producir la ovulación a través de diferentes métodos. Analizar las características del moco cervical, evaluar la posición del cérvix, realizar mediciones de la temperatura basal corporal, a través de test de ovulación en orina y también la mujer puede notar algunos signos, algunos síntomas que le pueden indicar que está ovulando, como cierto dolor abdominal o un aumento de la libido. Estos métodos permiten estimar el periodo periovulatorio y, por tanto, el periodo en el que es más probable conseguir una gestación. Si quieres saber más acerca de estos métodos, puedes leer el artículo que te voy a dejar en etiquetas. ¡Suscríbete al canal!